Te voy a enseñar Una estrella que nadie encontró, que ibas a gozar Una noche en alas del amor Porque eres para mí, algo distinto que engruga mi ser Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí, la fantasía que tanto soñé Ese poema que siempre añoré, serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar a volar con la imaginación, te vas a sentir En el aire como algodón, te voy a llevar A una estrella que nadie encontró, que ibas a gozar Una noche en alas del amor Porque eres para mí, algo distinto que engruga mi ser Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí, la fantasía que tanto soñé Ese poema que siempre añoré, serás mi novia, mi amante y mujer Música Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar a volar con la imaginación, conmigo tú aprenderás Si novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Música Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar El rico melón que tiene tu boca, yo lo quiero saborear Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar En un lecho de algodón, los dos vamos a soñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Los secretos del amor, yo te los voy a enseñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Música 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 Música